Bueno, el otro día vimos, vamos a repasar otra vez, la función potencia que tenía base, exponente Tenemos 2 y 3 Te he explicado que una manera sería escribir directamente potencia, la base, punto y coma y el exponente ¿Vale? Pero eso no nos vale ¿Por qué? Porque cada vez que cambio los números tengo que cambiar la fórmula Y eso es un rollo, es mucho mejor poner potencia, base, punto y coma, exponente Pongo la celda, entonces cada vez que cambio la celda, cambio el número ¿Vale? Bueno, luego hemos visto que yo puedo hacer cualquier función matemática con la hoja de calco Yo puedo poner aquí una lista de números y ya te enseño una cosa nueva Vamos a ver Imagínate que yo quiero rellenar esto de números ¿Qué voy? Escribiendo 0, 1, 2, 3, no ¿Vale? No ¿Qué hago? Voy a coger esto y le voy a arrastrar a ver lo que pasa El solo va poniendo 1, 2, 3 ¿Vale? Muy práctica, si no tenéis que escribir todos los números Y ahora he dicho que voy a poner el doble del número Pues digo 2 por este número ¿Vale? Y tiro para abajo Y me calcula el doble ¿Vale? Esto es lo que se llama una función Ahora para hacer la gráfica le doy aquí Y hemos dicho que era x ¿Vale? Voy a poner la línea nada más Y me sale la función ¿Vale? Esta es la función 2x Para 0 vale 0 Para 2 vale 4 Para 4 vale 8 Más o menos Pero yo puedo Con esto Hacer cualquier función Cualquiera que yo quiera Por ejemplo voy a usar la potencia ¿Vale? Me pone x Y voy a calcular De menos 3 Me tira para abajo A 3 No quiero más números Bueno esta es 4 Voy a poner aquí x Y Y voy a hacer este número Al cuadrado Entonces le pongo potencia De este número Elevado a 2 Y cero paréntesis Y le doy a intro Entonces lo que me hace es calcular Menos 3 elevado a 2 9 Menos 2 elevado a 2 4 Y así ¿Vale? Y ahora selecciono todo esto Y le doy a gráfico X y Línea Ya está Esto es lo que se llama Una parábola En matemática Las parábolas son una curva así ¿Vale? Y así puedo hacer Lo que a mí me dé la gana Cualquiera Ya coge x A de menos 10 Hasta 10 Y voy a calcular cualquier cosa Por ejemplo Igual a x Le doy a x Potencia Del número Que sería este Punto y coma 3 Menos 4 por Potencia De este número Elevado a 2 Y arrastro Y esto me hace la cuenta Me lo hace solo Y luego la puedo dibujar X y Línea Finalizar Bueno ¿Vale? Pues ya está Ya hemos visto varias cosas Hemos visto Cómo escribir fórmulas Con potencia Cómo arrastrar un número Para no tener que escribir tantos números ¿Vale? Y cómo hace gráfica De otro tipo Que antes hemos visto de barras Y de otras cosas Y de otras cosas